¡Muy buenas gente! Bueno, pues vamos con otro fail de la semana, en este caso nos vamos a cosidas que pasan en las guerras de clanes, es la mayor fuente de fails. Bueno, fijaos aquí hay un hueco, han salido magos del castillo y el tío se empeña en entrar por ahí por el hueco y claro, si es que está, o sea, es el único sitio donde estaban todas las trampas y fíjate, o sea, cabezón el tío, ahí sigue tirando gigantes que no duran nada, si es que esos magos se están reventando absolutamente todo, todavía no ha matado ni un solo mago del castillo y ahora que se ha quedado sin gigantes, ¿cuál es el plan? Bueno, pues tirar todo ahí como buenamente pueda, suelta al dragón también ahí para que mate esqueletos porque no está haciendo otra cosa, ¿vale? Suelta al rey bárbaro, todo por ahí, a ver si es capaz de llegar al ayuntamiento, pero me parece amigo que esto te lo has montado un poquito mal, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que queda? Bueno, nos quedan ahí esas otras arqueras, le queda un hechizo de rabia, por favor, tira el hechizo, por favor, tira el hechizo Bueno, creo que no va a darse el caso, pero bueno, ahí llegan los esqueletillos, se cargan una arquera, de esta tiempo a cargarse una segunda arquera Van a por las otras dos arqueras, yo creo que esto ya va a ser mucho para los... ¡Ojo! Que se han cargado otra arquera y ahí el esqueleto Que pro el esqueleto, ahí salvando su aldea, salvando el elixir oscuro Bueno, pues un fail como... como una catedral, o sea, alucinante Y todavía ni siquiera había sido capaz de matar al castillo del clan enemigo Vamos con otro, de nuevo, aldeas que en principio no deberían... no deberían estar en guerra de clanes Pero bueno, pues gente que quiere trolear y luego al final se olvida de cambiarlas Fijaos la cantidad de... ¿A dónde vas sin gigantes, tío? Todos por el mismo sitio El rey que está ahí dándoles espadazos en plan de... ¡No, podéis pasar! ¿No? Pero... pero bueno De momento la cosa parece que no pinta mal, o sea, está cargándose defensas Yo lo que me pregunto es... ¿Por qué no sueltas los barros y las arqueras que tienes? O sea, ahora que las defensas justo están entretenidas con los gigantes ¿Por qué no sueltas el resto de tropas para que vayan rompiendo cosas también? Pero bueno, en fin, no cuestionemos al maestro, a Charlie Tira una curación exactamente en un... bueno, gigantes volando Tira la curación, pero claro, los gigantes ya no hay defensas ahí, con lo cual se mueven Así que se ponen en otro sitio, siguen recibiendo daño El rey, que se había alejado muchísimo, ya sabéis que a veces se buguea Y ahora de repente se da cuenta y dice ¡Eh, tú, tú, que me estoy yendo demasiado lejos de mi casita! Entonces ya se vuelve, ¿vale? Gigantes ya prácticamente no quedan Sigue, sigue, el tío sigue aguantando ahí sus arqueras y sus bárbaros Esperando el momento propicio para soltarlos Ahí empieza con las arqueras, eso es, eso es, muy bien Completamente imprescindible haber limpiado toda esa zona de defensas con los gigantes Para soltar esas arqueras y tumbar esos edificios En fin, bueno, cosas incomprensibles Aquí le damos un poquito de velocidad porque el tío es que además Se lo va tomando como con calma, ¿no? Y ahora ya sí que va con todos los bárbaros Y dices, ¿por el lado por el que los gigantes han limpiado las defensas? No, por el otro, ¿vale? ¿Por qué? Porque voy sobrado Y aquí, pues hombre, para intentar hacer un 100% Pues hay que entrar, hay que entrar por el otro lado Bueno, claro, lógicamente Ahí tiene un mortero El mortero hace muchísimo daño a los bárbaros Les hace salpicadura, contra unidades débiles O sea, no estoy contando nada nuevo, ¿no? Es lo de siempre Y bueno, pues las arqueras están tumbando, hay algunas minas Fijaos los barbaritos que todavía quedan ahí un par de bárbaros Tratando de tumbar el recolector El mortero ya les ha enchufado Suelta más bárbaros, ahora por el otro lado Vamos a apoyar esas tres arqueras que tenemos por ahí Vamos a apoyarlas ¿Antes cuando había gigantes? No, ahora, ahora Este es el momento, ¿no? En fin Bueno, pues sigue rompiendo 36%, ojo que a lo mejor llega hasta al 50% No, no puede ser No, no se lo merece No se lo merece No se merece ni una estrella De hecho, se merece que le resten estrellas a su equipo Vale 41%, tenemos abajo Arqueras que están disparando todavía A un recolector y a un almacén Otra arquera arriba que está disparando a la fábrica de hechizos Y no queda más No queda más Con lo cual estamos hablando de tres edificios Tres edificios en un ayuntamiento nivel 7 No suman un 9% Si no me fallan las cuentas Pero, ojo, que puede que a lo mejor sí que Sí que sume Oye, por supuesto No lo he comentado antes Pero esos tres rompemuros Ahí preparados Es fundamental para sacar esta aldea, ¿no? O sea Nunca sabes cuándo los puedes necesitar, ¿no? Bueno Han roto la fábrica de hechizos Han roto el recolector Estamos en 45% Estamos en 45% Vamos a 4 A ver si rompen ese almacén No les da tiempo Con lo cual 45% A una aldea de ayuntamiento nivel 7 Y además No ya solo de ayuntamiento nivel 7 Sino que Estaba todo colocado fatal, ¿no? Era una aldea troll ¿Cómo fallas eso, por favor? ¿Cómo fallas eso? Bueno Vamos con el premio gordo Que aquí ya estáis viendo el ejército Que tenemos pecas Tenemos dragones Tenemos magos O sea Aquí hay cosas interesantes Rey y reina también Vale Bueno Pues esto es un ayuntamiento nivel 9 Que está atacando a un ayuntamiento nivel 8 Y en particular A este ayuntamiento nivel 8 Que tiene todas las cosas así súper desordenadas No tiene mal nivel de tropas Magos nivel 4 Dragones nivel 2 Pecas nivel 2 Rey y reina O sea No va mal la cosa, ¿no? Bueno, pues ahí va Suelta los dos pecas Los primeros les tira ahí un hechizo de rabia Sale el castillo del clan Y claro Esto es lo que os digo Los pecas se van a matar A matar el castillo del clan Uno a uno, ¿vale? Suerte que ha tirado los magos rápido Pero los magos están a otra cosa Están rompiendo edificios En lugar de matar el castillo del clan Ahora ya sí que se ponen contra el castillo Pero ya es demasiado tarde Los pecas han caído Los magos tumban los pecas súper rápido Y ahora, bueno Pues cuál es el tema Hechizo de rayo ahí Para acabar con el castillo del clan Un poquito tarde Quizá lo podías haber utilizado antes Pero bueno A ver La cosa no va mal Ya tenemos un 49% Tenemos un 49% A ver, hasta el día hay que hacerlo 100 O sea, ¿no? Cualquier otra cosa Es una mera excusa, ¿no? Ha soltado el rey bárbaro Y la reina arquera Cada uno por un lado Lo que pasa es que a la reina arquera La han enchufado los tesla Lo primero Y entonces, claro ¿Cuál es el resultado? Que la reina arquera está prácticamente muerta Suelta el castillo del clan Buah, ese dragón La que le ha caído al dragón Al pobre dragón La reina arquera Se pone ahora a matar esqueletillos Van las tropas A ver, todavía nos quedan Unas pocas arqueras Por un lado y por otro Pero es que ya se ha quedado sin tropas O sea, ya no queda nada más ¿Vale? Queda ahí ese dragón Que bueno, le está zumbando el antiaéreo Le está disparando a todo el mundo Y bueno, vale Dragón fuera Total Que tenemos un 68% Y no ha sido capaz No ha sido capaz Atenas Soldiers Este jugador No ha sido capaz De tumbar el ayuntamiento Ayuntamiento nivel 8 Él siendo ayuntamiento nivel 9 Con un ejército que era potente No tiene mal nivel de tropas Tenía a sus héroes No ha sido capaz Bueno chicos Pues yo creo que con este 69% Una estrella Un ayuntamiento 8 Así de mal colocado Nos podemos despedir Espero que os haya gustado el fail Nos vemos en los siguientes Y recordad Que los ataques hay que hacerlos Sin prisioneros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!